Muy buenas y bienvenidos al canal de Drona. Esta vez tengo un aspecto negativo que contar porque es mi primera censura en una red social cuando es una aplicación que nunca he llegado a utilizar o apenas la utilizo, que es en el caso de Instagram. En este caso, no sé por qué he entrado, pues porque suelo entrar de vez en cuando, y veo este mensaje. Y yo, ¿qué ha pasado aquí? Entonces he intentado preparar un vídeo, pero bueno, viendo que no entendía muy bien porque es la primera vez que me pasa, he querido explicar y exponer mi punto de vista. Este vídeo lo estoy grabando el día 23, que bueno, son tres días que llevaba censurado y como no he llegado a utilizar mucho, pues no me he enterado. Como se ve en el vídeo, estoy intentando hablar y explicar un poco sobre el tema, pero es que era de risa porque directamente no sé qué me pasaba, no es que utilice. Pero después de estar investigando un poco, he visto que todo esto al final es un poco que nos quieren hacer pasar por el cuello botella. Es decir, nos quieren dar muchos más datos, que nos quieren, perdón, nos quieren absorber muchos más datos y quieren saber mucho más de nosotros. Entonces entran las herramientas de privacidad. Hasta el momento podía ser un poco más teoría, podía ser un poco más de no estar enviando tanta telemetría ni desde el móvil ni desde el ordenador, pero ahora, por lo que veo, ya empieza a tener un poco ya de cuerpo el tema de tener herramientas de privacidad. Hay que empezar a no dar ciertos datos y no ser como borrecos empezando a dar datos sin mirar nada, que suele ser lo habitual. Yo lo hacía hace poco, pero es que ahora miro, desde que abro he abierto los ojos, es que eso es inevitable. Hay que utilizar herramientas que hay que saber. No es que sean muy difíciles, y son gratuitas, muchas de ellas. No es que sean hackeadas, ni hay que hacer un parche. No, no. Se pueden utilizar ciertas herramientas de privacidad que mucha gente intenta difundir este mensaje para que la gente lo vea, y al final es una cosa que no tenemos que dar datos importantes. A ver, en mi caso me han pedido lo que se llama el correo electrónico, el teléfono móvil y una foto. Sí sé que en el Discord hay unos compañeros también que han tenido ese problema, y si lo hacían desde el teléfono móvil les podrían un vídeo de su cara, supongo que de su cara, de su cuerpo, o hacer un vídeo. Yo he hecho desde el ordenador, porque bueno, es la herramienta que más suelo utilizar, y la verdad es que hay una foto. Entonces, utilizando tanto herramientas de privacidad de teléfonos para recibir un SMS gratuitamente, y utilizando la IA de poner una cara, cualquier cara, directamente, puedes pasar eso directamente. De momento no lo han puesto muy complicado. De momento, cuando pidan poner un DNI, que también se podrá hacerlo, solo que bueno, es un poco más elaborado el tema. Y luego hacer un vídeo de tu cara, pues bueno, pues igual habrá que ir pensando, haciendo un vídeo de ahí a tener guardado, pues para futuro, o cosas de ese tipo. Porque bueno, con los ojos para un lado, con los ojos para otro, pero bueno, de momento eso no lo piden. Pero ya nos están pidiendo datos que no creo que sean necesarios para una red social, tener que estar metiendo tantos datos. No voy a entrar en temas conflictivos, no quiero hacer, pero bueno, no me parece nada propio. Y quería subir este vídeo, comentaros a vosotros, porque bueno, que sepáis que si queréis pasar sin tener que estar dando vuestro teléfono personal y directamente una foto de vuestra cara, que no me parecería lo más justo, si no es que estás subiendo, no sé, si estás subiendo en Instagram todo el tiempo tu teléfono, pues bueno, si lo subes, vale. Si pones tu cara, también, ahí no tiene ningún sentido. Pero si no lo estás haciendo y quieres pasar la prueba y directamente poder utilizar, tanto en Instagram como en el futuro, supongo que pasará por todas las demás aplicaciones, hay que tener mucho conocimiento de privacidad. La censura está llegando a todos nosotros y hay que saber protegernos y tener unos hábitos digitales muy saludables para empezar a defendernos un poco de esto y para que, no sé, para que no nos tomen el pelo. Ya sabéis, si queréis más información, tenéis el Discord en la descripción, podéis escribir los comentarios, podéis entrar en Discord, podemos hablar, os puedo ayudar. Si no lo sé todo, que todo no lo puedo saber, también puedo buscar o entre todos los compañeros ya nos podemos ayudar entre todos y mejorar todos los hábitos digitales, que son muchos y los tenemos que mejorar. Eso sí, si queréis apoyar al canal y poder difundir mucho más este contenido y este mensaje que es muy importante para todos nosotros, espero que deis un gran like, si no estás suscrito, espero que te suscribas, puedes compartir este contenido directamente para que la gente sepa que se puede proteger sobre los KICs famosos que se suele decir para que directamente nos podamos ayudar entre nosotros y no tengamos que pasar este calvario de, al final, pues tener que estar dando datos todo el tiempo sin tener ni idea. Entonces, este intento crear una comunidad en el Discord donde directamente ahí podemos hablar, tranquilamente los puedo explicar y cualquier tema de privacidad lo voy a comentar. Eso sí, novedad, ahora mismo, viendo que hay mucha gente que quiere pasarse a grafeneos, que al final yo estoy ayudando, al final soy una persona, no tengo el tiempo limitado, mi objetivo es, a partir de este vídeo, los 10 primeros que entren directamente en el Discord pongan la palabra curso-drona, es decir, curso-drona, lo pondré aquí arriba en el texto, van a tener una clase privada, individual o colectiva entre ellos si se quieren juntar y explicaré los conocimientos necesarios tanto en el ordenador como en el dispositivo móvil si tienen grafeneos, por lo menos iPhone no, que iPhone no lo suelo utilizar, entonces desconozco ese motivo, pero digo, todos los que tengan grafeneos y tengan Windows, porque tampoco soy de Mac, les haré todo un detalle sobre todos mis conocimientos de cómo empezar en privacidad y por dónde empezar a partir, porque mucha información que tenemos en Internet puede ser un pelín avanzada y creo y considero que una base inicial de cómo obtener unos conocimientos básicos de routers que podemos poner, podemos tener nuestra propia nube en casa, configurar grafeneos, o si no sabéis cómo hacerlo, os apoyo, como he hecho esta semana, con dos personas directamente, donde se continúa compartiendo pantalla y les he explicado todo, entonces esos conceptos, si no tenéis mucha duda y queréis saber un poco cómo funciona, yo estoy dispuesto a dedicarles un tiempo para que ellos tengan los conocimientos básicos y así por lo menos tengamos un número de personas limitadas donde puedan tener ese privilegio y yo les dedique el tiempo exclusivo para poder explicarles todos estos conceptos. ¿Qué os parece? ¿Buena? Para cualquier detalle o aclaración sobre este curso lo voy a poner en la descripción para que no haya confusión, para que no haya malas entendimientos y así directamente todo esté mucho más claro. Y como siempre os digo, si queréis más información, nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao! Debes cuidar tu información personal, no puedes escapar, contraseñas fuertes, no lo olvides jamás, protege tus datos, te sentirás en paz.